¡Dale! ¡Hacete el canchero! ¡La concha de tu hermana! ¡Forro, hijo de mil putas! ¡Noooo! ¡Ponte afuero! ¡Noooo! ¡Ponte afuero! ¡Quieres eso sin pelar, pelotudo! ¡Noooo! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡Noooo! 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 ¡Ay, pal, policía! ¡La puta que me parió! ¡Horro hijo de mil putas! ¿Quién hizo ese pelar, pelotudo? ¡Noooo! ¡Horro hijo de mil putas! ¿Quién hizo ese pelar, pelotudo? ¡Ay, boludo! ¡Tieces a correr aquí! ¡Vaya a coger! ¡Ni te vas a golos! ¡En chevar a la concha de susto! ¡Noooo! 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 ¡Nooo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Me empecé a correr así como estás jodido y te vas a robar! ¡Te vas a la concha de tu hermana! ¡Carajo!